A las 2 y 30 de la tarde de ayer se registró un accidente en el que un bus de servicio público de Bello colisionó contra un separador en la autopista que transitaba en sentido sur-norte. El vehículo venía en sentido sur-norte, a la altura más o menos sobre la autopista, a la altura de la calle 36 con la 36A. Al parecer fue un inconveniente con una motocicleta que se le atravesó y perdió el control, ocasionando este accidente. El saldo del accidente fue de 8 pasajeros con heridas leves, entre los que se encontraba una mujer en estado de embarazo. Al llegar al sitio hacen la evaluación como tal de todos los pacientes, 8 pacientes, los cuales son trasladados hacia el hospital Marco Fidel Suárez. Uno de estos pacientes, una señora en estado de gestación, como tal ningún paciente con lesiones de gravedad. La señora gestante de Tomaná se lleva para observación debido a su estado, pero hasta la información que tenemos del hospital no tuvo ningún tipo de complicación debido al accidente de tránsito. El bus perteneciente a la empresa Ato Viejo permanece detenido en las instalaciones del tránsito de Bello, mientras finaliza la investigación y es revisado por todos los peritos que determinan las causas. El bus perteneciente a la empresa Ato Viejo permanece detenido en las instalaciones del tránsito de Bello,